¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está el pibe, Alan Díaz! Que va a estar como titular hoy, defendiendo el arco millonario. Clásico que tiene el fútbol argentino. Aquí se viene Boca, aquí se viene River. De la noche a la mañana, le ha tocado este desafío. Tener que atajar por primera vez en la primera de River. Debutar en un superclásico. El que va saliendo con la pelota es Maidana. Primera pelota que toca el arquero, Leo Díaz. Pelotazo largo para que vaya a buscador. Fabra también está. Ahí va a venir el centro. Pavón y el centro. La había sacado ya Carrascal. La buscaba para Fabra. Lo encara Maidana. La tira larga. Termina cerrando Montiel. Atrás va para su arquero Díaz. Resuelve bien el arquerito de River. Con un largo pelotazo para que vaya Álvarez. Presiona Tevez. Atrás va la pelota para el arquero Díaz. Díaz. Le dio tiempo para pensar Tevez. Y para que saque un largo ya va saliendo Rojo. Larga para Villa que está habilitado. Sale Díaz. La pelota la toma con seguridad. Dando presionar en campo rival. Tres por afuera que lastiman. Sobre todo como... Fabra. Centro de Fabra. Izquierdo. Dos o tres segundos para medir. Para calcular. Ni Poncio ni Casco va a presionar a Fabra. Carrito se descarga bien para Pavón. Se va. Ahí la tiene Pavón. Pavón busca el arco. Aprovechó Tevez una indecisión. Es muy molesta la presencia. De frente de Fabra para Pavón. Le queda para Martínez. Que entrega hacia atrás para su arquero. Leo Díaz. Tranquilo. Saca con la zurda. Sale el arquero. En bolsa. Leo Díaz. Aquí la tiene el arquerito de River. Ha funcionado bien el costado derecho de Boca. Un jugador solitario fuera del partido. Que cuando agarra la pelota... Ahora con Varela. Arco. Un desvío. Señores. Aquí la va tomando el arquero. A la línea. Más allá de que se cierre. Pero va a estar más libre Varela. Varela va a poder manejar un poco más la pelota que en el primer tiempo. Está en el campo. Larga para que vaya Villa. La deja pasar el arquero. Ya la va dominando para acá el Río Díaz. La dejaba. Señoras y señores. Se viene Tevez. Tevez. Señoras y señores. Bien por Río Díaz. La tapada de su vida. ¿Quién hubiera dicho que le iba a tapar esta pelota a Carlos Tevez? Por el arquero Díaz. Es el primero que le hace a River en la cancha de Boca. Los otros tres los había hecho. El último viernes en realidad también jugaron Felipe Peña, Tomás Galván, Daniel Lucero y Tomás Lecán. Tevez va a quedar libre. Tevez, 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 Tevez. El arquero Tevez. El arquero Díaz. Álvarez impegable en el cabezazo llegando justamente por el lugar más debilitado de Boca en este tipo de jugadas. Díaz. Llega Tevez para el segundo palo. Pavón, el centro, desvío. Y otra vez resuelve Bárbaro. Vamos a ver. Ahí hay un desvío. Pavón, Pavón y el centro, Tevez. Señoras y señores. Sí, el arquero Leo Díaz, otra vez ha salvado a River. Me permiten decirles que los dos seguros están deseando que estos minutos se mantengan para siempre. Son los últimos momentos para hacer la diferencia. Cabal segundo, una muy buena jugada con un centro de Argineri, uno de los elementos. Pudo matar el partido, no lo consiguió y ahora el equipo siguió dominando. El equipo de primero, de golpe, le apareció. Ahí está, ese abrazo. Un anónimo, por supuesto, en el mundo del fútbol. Primer penal de la serie. Tevez, Tevez, gol de Boca. El arquero de River, Villa, gol de Boca. Que gana 2 a 1, Cardona, Cardona. No se puede creer lo que hizo Cardona. Realmente increíble, insólito. Una irresponsabilidad absoluta. La quiso picar, la dejó corta. A quien ya le dio un título de Coper Centro. Un arquero rápido y de buen manejo. Con los pies, un poco en la descripción. Pelota, Valentín, viola el ecuatoriano a mil. Un poco de recompensa para Velasco y deja pasar una gran oportunidad de gol y pasa prácticamente para matar el partido del conjunto colombiano. Ya pita el juez Klaus. Arranca Juan Fernando, la mete. Y Velasco, vean, Razzan. Bueno, cuando quiere re arrancamos. Empieza a meter la media river. Metía a Veloc. El desvío es muy buena, ¿eh? Mita el centro, rebote al arco. Señores. La pelota con varios rebotes. Cayó en la delantera de Olimpo. Y terminó siendo un remate franco que el propio. Por el línea. La meten sobre el área. Sale Armani. Puñetazo del arquero. Muy bien por Armani rechazando. No, con Armani que lo chocó. Los dos. Queridos amigos de Tretes por toda la Argentina. Pasó la pelota y puede ser la primera. Ah, no tuvo. No forzado de la defensa de River. Es Vila el que peina. Pinola el que sobra. Y Armani el que sale. La jugada deriva en un lateral calcado. Como el arranque del primer tiempo. Lateral que fue al área. Muy buena. Viene Vila. La tomó el arquero. Pelota de Armani. Vino el penal el otro día. Allí la deja Armani. Si la termina, también es un golazo. En cara a Trojanski. Va Trojanski. Armani. La jugada que hicieron, por el amor de Dios, Matías. Y Vila domina ahora. Despejando Armani. Sarachi. Y ahora Armani. Armani. Saca Franco. Mite Armani. No le estoy con esa. Y ahora Pinola. Le moví en el arquero. Estaba encima Mati. No tenía mucho tiempo para reaccionar. Era lo que pedía la jugada. Lo único que podía hacer. Pero le va a encantar realmente. Desde bien temprano hasta bien tarde. Todos los días. Poncio. Que había delante de él. Agentes de Olimpo. Después alguna llegada cerca. Con algún centro mal dado. Se vino de la Trojanski. Encaró. Va Trojanski. Ganó Poncio. Qué mal le picó Armani. La saca Armani. Más atrás. Se vino Olimpo en el campeonato. Manu. La próxima. Donde del sur. Bien. Tenemos antes. Qué partido, ¿no? Con Boca y Temperley. En la bombonera. Allí la mete ahora Armani. Va para Escoco. Alguna dosis de Quintero. Falta que levante todavía un poco más Enzo Pérez. Y el que sigue bajo me parece que... El próximo domingo estaremos en la cancha de Boca. La bombonera. Para ver el ponteo del campeonato. Más atrás. Sí. La toma Armani. Sale Franco. Mete Armani. En el recorrido de los 90 minutos, ¿no? Yo el arquero de Olimpo lo tengo que meter en el podio, ¿no? Y de Olimpo seguro. Ganó Bocacero. Doblete de Escojo a los 10 del segundo tiempo. El partido de Olimpo. No pudo alcanzar esa pelota Carrillo. Por eso la controla Baro Vero. Vamos con los suplentes de Estudiantes de la que va. La pelota la tiene Estudiantes. La gata que va a meter en el centro. Carrillo que estaba intentando. Ojalá que estaba llegando. Baro Vero. ¿Me requiero? Sí, sí. No llegó firme a la pelota a avisar. Los vicios son muchos. La gata buscando. ¡Baro Vero! Muy, muy bien. La jugada. Ya quiere, pero no puede. Sánchez que tampoco le llega. El remate de Jara. Y la contención del arquero de Trapito Baro Vero. Dentro, Carrillo que viene, que quiere Martínez. El centro había posición adelantada. Por eso no alcanzaba Núñez. Que cerró muy bien. Allí llega el pelotazo para Núñez. Para Núñez, para Núñez. Un arquero que está atento. Que sale muy bien Baro Vero. Muy bien. Y se queda solamente el hombre Sánchez. El dos que cabeceaba. Estoy hablando de Sábato. El que controla muy bien es Baro Vero. La gata, la gata, la gata, la gata, la gata. El empate. La gata, la gata, la gata, la gata. La gata, la gata, la gata, la gata, la gata. Gracias a Román Martínez. Es buenísimo. Habilitado Gastón Fernández. Excelente maniobra individual. Y después pudo jugarle la pelota al medio. Gracias.